En Rancagua se llevó a cabo la primera jornada de pacientes oncológicos y familiares de la región de O'Higgins. Este encuentro contó con la participación de la presidenta de la Fundación Cáncer Vida, Pilar Sordo. Este jueves, en el Salón Auditorio de la Municipalidad de Rancagua, se llevó a cabo la primera jornada de pacientes oncológicos y familiares de la región de O'Higgins, organizada por la Fundación Cáncer Vida y que contó con el apoyo de la agrupación Nueva Vida de Rancagua y la Fundación Vida de San Fernando. El objetivo principal de este encuentro fue compartir experiencias y establecer una vinculación en una red de apoyo para todos los que están transitando de una u otra manera el camino que conlleva esta enfermedad. En la ocasión, la invitada estelar fue la psicóloga Pilar Sordo, también presidenta de la Fundación Cáncer Vida, que se dirigió al auditorio presente en una charla motivacional sobre cómo enfrentar las enfermedades, en este caso en particular el cáncer. Fundamentalmente yo diría que una de las cosas que tienen que tener muy clara es que el alma no está enferma y que por lo tanto su capacidad para amar, para reír, para aprender de la experiencia, para rescatar lo positivo que este tránsito doloroso tiene, depende solo de ellos y de los familiares que desde algún lugar están transitando por la enfermedad. El hablar, el decir lo que sienten, el aprender a llorar, el hablar con la familia de los momentos difíciles, son cosas muy simples pero que efectivamente cambian y modifican el tránsito en una enfermedad que gracias a Dios hoy día ya tiene muy buen pronóstico en casi todos los tipos que se transitan y en los que no, de alguna manera se va a permitir también la preparación para el otro momento, digamos, que puede ser la partida. El encuentro tuvo como uno de sus objetivos informar a la comunidad que en la sexta región existen organizaciones y redes que trabajan para brindar ayuda y contención tanto a las personas que padecen el cáncer como a su entorno familia. El objetivo principal de esta jornada va enfocado a que la gente se entere de que existimos principalmente y que tomen conciencia de que habemos gente que tuvimos el cáncer, estuvimos con tratamiento, estuve peladita, como dijo Pilar, me vi como bicho raro, pero soy una de las personas más felices de la vida porque gracias al cáncer he logrado todo esto. A mí me cambió la vida, pero para positivo. Nuestra fundación consiste más en el apoyo, todo lo que nos cubre el plan auge, ya por ejemplo pasaje liberado a los pacientes, alimentos especiales que ellos comen, como Enchor, por ejemplo, con alimento caro que nosotros podemos dar gratuitamente. Por ejemplo, prestar ayuda psicológica, a veces no tienen dinero para hacerse exámenes muy caros, resonancia magnética o a través de los hospitales que son medios muy lentos porque es mucha la demanda. Nosotros a través de centros privados se la podemos lograr de forma más rápida. Enfrentar una enfermedad como el cáncer es un desafío difícil de digerir para quien debe vivir esta experiencia, pero lo que se evidenció y dejó en claro en esta primera jornada de pacientes oncológicos y familiares es que existen herramientas en relación a la ayuda psicológica, espiritual, beneficios de salud y otras dudas y consultas que se puedan generar.